Solo disfruto de la gente y me gustan los idiomas. Realmente disfruto francés. Creo que el programa IB da a los estudiantes muchas oportunidades y las clases tienen varias buenas opciones. Realmente me gusta la gente aquí. He hecho un montón de nuevos amigos. Puedes encajar con todo el mundo y no quedarte afuera. Los profesores te ayudarán y vas a ser amigos. Sí, es una gran escuela. El personal de la escuela secundaria Ramsey está profundamente comprometido con el éxito de los estudiantes. Maestros, consejeros, asistentes sociales y el personal de apoyo trabajan en conjunto para proporcionar a los estudiantes con lecciones que les ayudan a navegar amistades, manejar los conflictos y reducir el estrés permitiendo a los estudiantes centrarse en el aprendizaje. La forma en la que esta escuela ha construido una cultura positiva comenzó con nuestros profesores, con nuestro personal de apoyo. Ramsey es un lugar como ningún otro. Tenemos una gran cantidad de energía aquí. Tenemos un montón de opiniones aquí y también tenemos gran capacidad. La energía y la vida y la creatividad está aquí y reside completamente dentro del personal y lo veo en el cuerpo estudiantil también. Y veo cuando los maestros aquí están comprometidos a realmente desafiar a los estudiantes y llevarlos al siguiente nivel, donde los estudiantes brillan. La comunidad de Ramsey se compone de estudiantes maravillosos, profesores que son geniales en su puesto de trabajo, personal de apoyo que brinda soporte a los estudiantes, tanto en la escuela como fuera de ella. Y veo a los profesores realmente invertir en los estudiantes. Los veo enseñándoles a pensar críticamente y es realmente emocionante verlos crecer emocional y académicamente. El personal y los estudiantes de Ramsey están orgullosos del enfoque de la escuela en ver su comunidad a través de una perspectiva global, a través del bachillerato internacional. Los estudiantes del programa de años intermedios son alentados a hacer preguntas, pensar críticamente acerca de los problemas en la comunidad escolar y en todo el mundo. Los profesores trabajan duro para estructurar las lecciones con preguntas amplias que permiten a los estudiantes profundizar e indagar y hacer más preguntas, asociarse con compañeros de clase que tienen diferentes perspectivas y experiencias y aprender los unos de los otros mientras aprenden acerca de cosas que son relevantes. Como magna de la escuela media del distrito para el programa de inmersión francés, los estudiantes de inmersión asisten a clases impartidas en francés. Ramsey trabaja en colaboración con la escuela primaria de inmersión francesa Lutois du Nord y la escuela secundaria superior central para ofrecer a los estudiantes un camino hacia el dominio en inglés y francés. Aquí en Ramsey obtienen ese soporte para que puedan continuar hacia la escuela secundaria y muchos de nuestros estudiantes se gradúan de la escuela secundaria para ir a estudiar en el extranjero o continuar con el idioma francés. Hay estudiantes que estudian francés o español y siempre es una alegría ver a los estudiantes hablar otro idioma. Una experiencia exitosa en las escuelas secundarias que apoya a los estudiantes durante un tiempo crítico de transición en sus vidas es vital para su éxito en la escuela secundaria, universidad y carrera. En el modelo de la escuela intermedia nos enfocamos en nuestros estudiantes que tienen el mismo grupo principal de maestros y los mismos colaboran juntos para apoyar ese grupo de estudiantes y alumnos de enseñanza intermedia. Ellos tienen todas esas cosas sucediéndoles y tenemos que enfocar nuestra energía no solo en lo académico sino también en cómo están creciendo como humanos y cuando enfocamos nuestra energía allí vemos que están más dedicados a obtener buenas calificaciones. Saben lo que esas calificaciones significan, saben dónde quieren ir en la vida y se están preparando para la escuela secundaria y más allá. Además de nuestro programa IB de años intermedios y programa de inmersión francés, RANSI cuenta con un ávido liderazgo de orquesta y artes visuales. Se ofrecen oportunidades a través del Consejo Estudiantil Nacional de la Sociedad de Honor Junior. El escuadrón Atrévete a ser real y genial de RANSI también ofrece música artística y EDL en idiomas del mundo. Gracias por tomarse el tiempo para aprender sobre la escuela intermedia RANSI. Esperamos darles la bienvenida a nuestra escuela. Visite spps.org RANSI o llame al 651-293-8860 para obtener más información.